El Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos del Colegio Nacional de la Educación Profesional Técnica, CONALEP, continúan con su protesta pacífica. Esto para denunciar la disminución de cargas laborales a los docentes de los planteles de Juchitán de Zaragoza del plantel 039 y de Tustepec, plantel 157 Manuel Robles. Integrante de este sindicato informó que los trabajadores con presencia en cinco de los seis planteles del Estado han denunciado anomalías en las cargas académicas. Responsabilizaron a Roberto Castillejos, administrador educativo del CONALEP, de esta acción que afecta directamente a los 194 agremiados. De los trabajadores docentes de los planteles, de los diferentes planteles del Estado en principal, el plantel de Tustepec, en donde no se les habían dado cargas horarias a nuestros trabajadores docentes, a nuestros compañeros. Y pues lo que queremos es el respeto por parte de nuestro sindicato hermano, el respeto por parte de la representación estatal, el respeto al derecho de los docentes, que de alguna manera se les respete su antigüedad, que se les respete el nombramiento que les ha dado la propia institución, reconociéndolos como trabajadores desde hace más de 10 años. Y pues que se respete también en este caso a las autoridades laborales, las cuales han determinado que somos trabajadores docentes del CONALEP y que con ello pues tenemos todas las prerrogativas que la ley establece, al igual que nuestros compañeros del otro sindicato. Y lo que queremos solamente es transparencia, que haya equidad, que haya pues una entrega en tiempo y forma de los horarios para todos los compañeros docentes del plantel Tustepec y del plantel Oaxaca, del plantel Puerto Escondido. Explicó que el contrato colectivo establece que los docentes deben recibir 20 horas a la semana, lo cual no está sucediendo. Con imágenes de Azarel Guevara, informo para MVM Televisión, Karime Cruz.